El caminito del falla, el corazón de partida De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas más, vas a pasar de esta noche De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas más, vas a pasar de esta noche De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gañón ¿Qué tal, familia? Buenas noches, aquí estamos, comenzamos una nueva edición del programa Más Carnaval Una vuelta a este platón de este espacio carnavalesco Comienza una nueva etapa de este espacio, aquí en la televisión pública de todos los gaditanos Y con el compañero Enrique Miranda, al que he querido tener junto a mí Para que estemos en este espacio carnavalesco Y agradeciéndole, en primer lugar, que duplicara sus esfuerzos en las últimas semanas Y él lo sabe bastante bien, porque yo me he tenido que ausentar por algunos motivos Y para que la actualidad de nuestra fiesta no faltara aquí Y a la cuadrilla del carnaval, a la que también forma parte nuestra compañera Miriam Peralta Por estar ahí al quite y echarle una mano para acercarles un programa Como el que tuvimos oportunidad de disfrutar la pasada semana junto a Antonio Martínez Ares En su regreso al concurso, gracias Enrique y buenas noches Buenas noches, muchas gracias, feliz noche de San Juan Por cierto, a todos ustedes, bueno, me tienes aquí a tu izquierda como el ladrón malo, ¿no? Como a gestas, porque en el lugar de Dimas, que era el ladrón bueno Tenemos invitados que, bueno, gran suerte para los aficionados al carnaval Y concretamente a la modalidad de la comparsa Germán, si te parece, vamos haciendo un poquito de ambiente Para que se vayan orientando un poco de quién tenemos esta noche en el plato Así que recoge porque... Pues nos vamos a quedar con una presentación De esta forma se presentaron ellos en su última participación en el concurso del Gran Teatro Falla Si en la calle nací, en la calle me crié En la calle aprendí, lo poco mucho que sé Y si fue mi destino, ser un gato callejero No me cambio por ninguno de esos minidos caseros Que la calle es el día y la noche La calle es la que se lleve roche La calle, la calle no es pa' que viva cualquiera Que la calle es la ruina, la suerte, la vida, la muerte La madre es la que se lleve roche Pero la calle es mi compañera Cuando sale la luna, los gatos maullan la misma canción Yo marco mi territorio con el tesoro Para decirle a otros gatos que somos los reyes de este caleo Porque aquí puedo sentir como me hierve la sangre Tú sabes bien que me mata cuando me miras así Con esos ojos pegadas En cuenta no se enteras solo para ti Que tú eres quien me desana No te asustes ese otro gato Al llegar los carnavales Organizan sus pandillas para quitarme la calle Que si alguna vez esta calle perdiera Te esperaré en otra calle cualquiera Cuando salga la luna, cuando salga la luna Yo marco mi territorio con el tesoro Recuérdalo para decirle a otros gatos que somos los reyes de este caleo Para decirle a otros gatos que somos los reyes de este caleo Cada febrero la misma, la misma, la misma La misma canción La misma canción Pues esa es la presentación de la última agrupación Que presentaron al concurso oficial de agrupaciones En el Gran Teatro Falla Nuestros invitados precisamente de esta noche Los hermanos Márquez, Mateos Los hermanos Carapapas Para los que le quitan la S del final Tanto a vuestro apodo como a vuestro segundo apellido Buenas noches, bienvenidos Buenas noches, Enrique, hermano ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien 13 de junio de 2015 Nuevo gobierno es investido José María González El Kichi como nuevo alcalde de la ciudad Y minutos después arden las redes sociales No solo también por el cambio de gobierno en la ciudad Sino porque vuelven los Carapapas Ya a ti, por ejemplo, David Te había visto en tu cuenta Que anunciabas que si se producía ese cambio de gobierno Tomaba fuerza el regreso de vuestra comparsa Al concurso del Teatro Falla Y minutos después ya la toma de decisión Los motivos por los que volvéis Por los que no volvisteis en su día Y por qué os fuisteis Yo quiero que este programa sirva para aclarar un poco A los aficionados el motivo del regreso Y también el malestar por el que tomasteis la puerta Y os fuisteis del concurso Bueno, pues los motivos por los que volvemos Son los mismos por los que no fuimos Quiero decir, se han dado las circunstancias Que nosotros demandábamos para volver Que era que cambiara mucho el concurso De momento no ha cambiado Pero cambiará Porque creo que este nuevo equipo de gobierno Sí que se va a sentar con las agrupaciones Y podremos diseñar un concurso Creo mucho más justo, más equitativo Mejor para los aficionados Mejor para los que lo hacen Y bueno, lo anunciamos rápidamente Pues porque Porque estabais deseando Claro, desde que nos fuimos Estábamos deseando de volver, lógicamente Pero bueno, al paso que iban las cosas Desde luego no tenía mucha pinta de cambiar Y la verdad que lo veíamos complicado O sea, tres meses antes de que pasara Lo que ha pasado en el ayuntamiento Tú me preguntas si íbamos a volver Y te decía, no rotundo Porque bueno, creo que No mucha gente confiaba en que esto pudiera pasar Pero bueno, luego los acontecimientos Se han ido desarrollando De manera que veíamos que era posible El cambio en el ayuntamiento Y por tanto Un cambio radical en el patronato Y en el concurso y demás Entonces Pues la verdad que es que vimos Lo teníamos claro Vamos, que si esto pasaba Volvíamos Y por eso Un poco la precipitación de decirlo Las ganas En definitiva De que esto pasara Y poderlo anunciar Pues de volver a nuestra casa Donde hemos pasado Más de media vía David, cuando Y Javi también, por supuesto Cuando habláis de cambio en el concurso Para centrar un poquito a los aficionados ¿A qué cambio, qué esperanza tenéis vosotros Precisamente de esa revolución Para que según vosotros el concurso Y sobre todo las agrupaciones Y los autores Salgan beneficiados ¿Qué propondríais? Bueno, muchísimas cosas Pero bueno Sobre todo Que los autores Y las agrupaciones Sean propietarios De su obra Que una cosa es Ir a un concurso Otra cosa es Ceder a lo mejor Temporalmente Esos derechos A la televisión de turno Que quieras retransmitirlo Y demás Y otra cosa es Lo que viene sucediendo Que son verdaderos atropellos Como puedo por ejemplo Poner un ejemplo Es que con ejemplo Lo puede entender la gente Por ejemplo Hay mucho Eso sería para hablar Lo largo y tendido Pero por ejemplo Yo le pido permiso a Canal Sur Para colgar En mi canal de Youtube Mi obra Y no puedo hacerlo Sin embargo Cualquiera Como hay cuentas Que conocemos todos Se dedica a colgar Las obras De las agrupaciones Y esos vídeos Son monetizables O sea Él está ganando Cantidades importantes De dinero Importante No estamos hablando De Por la misma cara O sea Incomprensible ¿Verdad? A todas luces Que los autores A lo mejor De una determinada obra No puedan Colgarlo en su canal Y En el caso de que hubiera Obtener los beneficios Y que si lo pueda hacer Cualquier persona Anónima Vamos Javi cuando Por ejemplo Porque hay muchísimo Perdona Porque no se creía Que ponías El punto y aparte Estar en contra De lo anterior O sea Del anterior equipo De gobierno O de la manera De llevar a cabo La gestión del concurso Es estar en contra Del patronato actual Que hay ahora mismo No estáis de acuerdo Con Decisiones que se han tomado En los últimos años Si pero es que yo creo Que el patronato Aunque Tenía cierto carácter De independencia Estaba regido Por el ayuntamiento Nosotros Lo que creemos Que más que una revolución Debe de haber una reestructuración Porque Todo lo que suene revolucionario A lo menos suena demasiado Duro Demasiado Asaco Demasiado Anarquista Y no es El caso Nosotros creemos Que la organización La administración La gestión Del concurso A veces es insuficiente Y a veces es nula Entonces Yo creo que hay que ir mirando Cada Cada bloque Gestión Organización Administración Y lo complementando Organizando Ampliando Consensuando Porque está claro Que aquí Todo tiene que ser consensuado Pero consensuado Por la gente Que hacemos esto Aquí no puede Con todo mi respeto El concejal De fiesta Venir Y a decir Que yo tenga que cantar Tres pasodobles O tenga que cantar uno No Eso lo tenemos que consensuar Las agrupaciones Y Por ahí Ese es el camino Que nosotros creemos Que debemos de ir Además de la administración Gestión Venta de entradas Entradas de protocolos Muchísimas cosas Que creemos Que son O muy deficientes O nulas Y desde el punto De vista del concurso Puro y duro Que cambiaríais vosotros De la actual Hombre Yo creo que una buena idea Sería Por ejemplo Que cuando las agrupaciones O las sesiones Empiecen a ser mejores Los cuartos de final La semifinal Es lo que menos tiempo dura Las semifinales duran Tres días Porque no se pueden hacer Semifinales de seis días Y hacer una doble vuelta Por ejemplo Eso engrandecería Al aficionado Engrandecería La venta de entradas Engrandecería El espectáculo Por ejemplo Eso Mientras las entradas Como comentábamos antes Mientras las entradas De una semifinal Se agoten en siete minutos Significa que mucha gente Se está quedando Fuera sin poder Comprar esa entrada Recuperarías entonces En este caso Y según entiendo La La Doble sesión Es decir Una sesión Vespertina Y una nocturna Pero claro El tiempo siempre es limitado Bueno es que partiríamos También de la base El Papa lo quiere cambiar El Papa lo quiere cambiar ¿Sí? Quiere poner una fecha fría ¿Tenemos un Papa carnavalero? Sí, sí Ha tenido Que esa sería otra cosa A analizar Que vamos a ver Se podría desarrollar La semana de carnaval En la calle Y demás Respetando la cuaresma Y paralelamente Independientemente El concurso En el teatro Porque O sea Es que muchas veces Mezclamos las dos cosas Cuando en el fondo No tienen mucho que ver Si el concurso De agrupaciones Fuera en junio Bueno pues el carnaval Sería cuando tiene que ser Por la cuaresma En la calle Y demás Y punto Pero el concurso Podría ser en junio Perfectamente No se cortan las calles No hay nada Es en un teatro Largo cerrado O sea Podríamos pasarnos De la cuaresma Concursando ¿Por qué no? A lo mejor Los excesos Que se ven en carnaval En la calle Para la gente Que respete la cuaresma A lo mejor no A lo mejor eso sí Es violento Pero El concurso Que es una sesión De teatro No deja de ser ¿Qué pasa? Que en la cuaresma No hay cine No hay Teatro No hay teatro No cantan los artistas En cuaresma ¿Por qué? Y hablando antes De lo de la doble Semifinal Bueno Es que Yo creo Que lo que habría Que acortar Es la preselección Lo que habría Que Creo Que habría Que hacer Una previa Ya fuera Hombre Creo Que fuera Del falla Incluso Para que No todas Las agrupaciones Que se le ocurra Venir a concursar Pues Puedan hacerlo O sea Que tengamos Que pasar Todos esa criba Lo veo perfecto Yo creo que Las agrupaciones grandes No van a poner Ningún problema Pero delimitar De alguna manera Y vosotros Que estáis todos los días Allí en el teatro Lo sabéis mejor que nadie Hay sesiones Que En preselección Que la cabeza de serie Una o dos más Hostia Y lo demás En algunos casos Hasta Faltándole al respeto Incluso al público ¿No? Se ven cosas Tremendas Entonces creo que Por supuesto No prohibirle a nadie Que pueda Presentarse A esa previa Eso sí que es libre Cualquiera Que es que Pero Pasar una criba Y que ya Desde la preselección Haya un mínimo De calidad Bueno Notable ¿No? Acortar las sesiones Hay sesiones De nuevas agrupaciones Que es que Con los decorados Que ahora llevan Las agrupaciones Que es que Que se apura Al máximo El tiempo de montaje Y demás Se van las sesiones A las dos y media A las tres de la mañana Eso no son horas Ya de Creo De escuchar Carnaval Ni el jurado Está igual Ni Creo que Suprimiendo algunas agrupaciones Podrían ser Las sesiones Más cortas Y luego Cuando van quedando Las mejores Pues Mientras la gente Quiera ver ese espectáculo ¿Por qué? Porque vamos a A cortarlo Es decir Que las sesiones En sí Sean como un espectáculo Mucho más que Como un concurso ¿No? Al margen de la parte Digamos De competición Como ocurre En Uruguay Sí Por ejemplo Por ejemplo Claro Es que Cuanto más días Se cante Más espectáculo Hay Pero más se concursa También O sea Que el espectáculo No va En contraposición De De lo que es El concurso Tú preguntarás A al aficionado Si le importaría Que hubiera Otra semifinal Más Sí que sí Y si le dices Otra Y otra Porque Hostia Porque esto Tiene mucha demanda Y se queda Mucha gente Fuera del Falla Que le gustaría Poder ver en directo Esto ¿No? Y Y creo que Cuanto No sé Viene gente de fuera Nos visita gente de fuera Que Que bueno Que se quedan a dormir En hoteles Que a la ciudad Le 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 dan un beneficio ¿No? O sea Dinamizan la economía local E incluso de la bahía Lo que decía Antonio El otro día Que venimos diciéndolo Nosotros también Estos años atrás Creemos que Ahora mismo La industria más grande Que hay en Cádiz Es el carnaval Los empleos Indirectos Que crea Y curiosamente Se han ido profesionalizando Se han ido profesionalizando Todo Menos Los componentes O sea Los artesanos Conocemos ejemplos Empiezan en una En una asesoria Hasta que Mis amigos de Ra Que son los que Con los que trabajamos Montan su empresa Y Y logran Salir a flote Y llevarla adelante Con el carnaval Muchas empresas Maquilladores En fin Sastre Cuanta O sea Cuanta mano de obra Haría falta Para vestir A todas las agrupaciones Que se presenten Al concurso Son muchas cosas Al final Cada uno también Pues tiene un criterio Y una manera De organizar el concurso Yo Sobre la manera De organizar el concurso Les quiero hacer Una pregunta a ellos Volviendo al principio Porque hemos saltado A comentar detalles Ya De la organización Del mismo Con el compañero Pero Hablaban ellos De Martínez Ares Que estuvo aquí En este programa La pasada semana Y queremos Escuchar Con ellos También una valoración Sobre Lo que Antonio Martínez Ares Hablaba Del regreso De los Carapapas Yo Guardo Una relación Muy especial Y muy bonita Con ellos Mi punto de vista Al hilo De lo que hacen Porque claro En la calle La gente Hablar es gratuito Y todo el mundo Tiene su opinión Bajo mi respeto Yo entiendo Que Los hermanos Carapapas Han hecho Ha sido Algo muy valiente La apuesta De ellos Ha sido Una apuesta Muy valiente Como lo fue La apuesta De Juan Carlos ¿Sabes? Al menos Eso es lo que yo Entiendo No todo el mundo Es capaz De echarse a las espaldas Una responsabilidad Y que la gente Te diga cosas De este tipo Entonces Que vuelva Para mí Constituye Una alegría tremenda Porque Porque sé Que compañeros Como David Los dos hermanos Como Juan Carlos Como todos los que se sumen Y en este caso yo Vamos a intentar Luchar desde dentro Para poder cambiar Cosas que no nos gustan La vuelta De los hermanos Márquez Para mi gusto No es como de Bueno es que claro Porque es que Han visto Yo Yo quiero verlo Desde otro punto de vista Quiero verlo Como que tienen La necesidad De venir otra vez A su casa Para volver a cambiar Las cosas Y creo que debe ser así Y ahora los voy a llamar Por teléfono Porque Porque yo Desde ayer Hablé con mi padre Hablé con mis hijos Llamé a Juan Carlos Llamé a Antonio Martín Llamé a Tino Pero no pude hablar con él Y me quedan Todavía una serie De compañeros A los que yo Necesito llamarlos Para decirles Oye Que estoy aquí Para lo que queráis Y que vuelvo con vosotros Qué bonito gesto La pregunta Los habrá llamado Y la siguiente Es la pregunta Que se hace en la calle Yo he tenido oportunidad De estar en la calle Después de El programa De Antonio Martínez Ares Y de estas valoraciones Luchar desde dentro ¿Cómo se hace eso Con tanta gente? Primero agradecerle Las palabras Antonio Nos llamó Sí que nos llamó Y ¿Cómo se hace? Pues A base de reuniones De consenso Y de Y no hay más Creo Creo que Habría que Hacer una A lo mejor se va a molestar Alguien con lo que voy a decir Pero bueno Estoy acostumbrado A que Lo que decimos O hacemos Levante a ampolla Creo que habría que Hacer una reunión Con los autores Más relevantes Que hay ahora mismo En activo En el carnaval Podemos poner el listón Donde queramos Tres finales Tres primeros premios Diez años semifinalistas O sea Podemos poner el listón De esa Donde queramos Y Buscar primero Un consenso Nosotros Y luego Exponerlo a los demás Para que se pueda Lógicamente Votar Y Pero como decía mi hermano antes Creo que Dividirlo Hay muchos problemas Dividirlo Y Y aclararnos Curiosamente En el patronato Por ejemplo Yo Yo de menos Que haya Un voto De La modalidad de Chirigota Un voto De la modalidad de Comparsa Uno de coro Y uno de cuarteto ¿Por qué le tiene que decir Un cuartetero A un corista Como tiene que ser su coro O viceversa? Porque tiene un corista Que decirle a un cuarteto Que tiene que hacer Un tema libre O un no se que O un no se cuanto Sabrán los Los que practican La modalidad Los que la Que se enfrentan Al público Cuáles son las limitaciones Que el concurso Les pone Para no poder Pero David Muchos desde fuera Podrán decir Y tú no estás representado En ninguna de las asociaciones Yo creía que estaba Representado En la asociación de autores Del carnaval de Cádiz Que es donde estábamos La inmensa mayoría Pero esa asociación Para mí Ha dejado de llamarse Asociación de autores Del carnaval de Cádiz Para llamarse Asociación de autores Que concursan En el COA O sea Yo he sentido El desamparo De esa asociación Estos dos años Que hemos estado Sin concursar Y no me representa Miguel Villanueva No me representa Para nada Para nada Entonces Que antes Una propuesta Fuera aceptada En el patronato Era casi inviable O sea Tú tenías que presentarlo En tu En tu En tu En la asociación Donde yo estoy Por ejemplo Claro Que esa asociación Lo aprobara En una asamblea En una asamblea Que la gente no va A la asamblea La gente ha perdido La fe La gente ha perdido La fe Porque Claro Iban a llegar a reuniones Miraban por un lado Para otro Nadie es relevante O sea Lo que tú decías Que al final Ahí votan personas Que no es ese grupo De cabeza Claro No son las locomotoras Del concurso Que sabemos todos Cuáles son Hay X agrupaciones Que son las que Verdaderamente Llevan el concurso Para adelante Creo que no estoy Ofendiendo a nadie Y vienen otros Empujando Que nos echarán Nos desplazarán A los que estamos Como nosotros Hemos ido Desplazando Tristemente A Tristemente digo Porque Hombre Porque gente Que ha hecho mucho Por el carnaval Que ya no está Me gustaría Que estuviera Como por ejemplo Quiñones Entonces bueno Esa gente Que viene empujando Pues poco a poco Tendrá su sitio Tendrá Es ley de vida Es un ciclo Se nos va el tiempo Corriendo Y el bloque Este Muchas cosas Que preguntar Claro Y que oír Este bloque Estaba dedicado A la actualidad Más inmediata El regreso De los hermanos Carapapa En el segundo Vamos a tener Oportunidad De dedicar Tiempo también A conocer un poco El proyecto Del año que viene Pero se nos quedan El pasado concurso Volvieron a alzarse Con el primer puesto En la modalidad Del tango Con la tractoría El coro de Manolo Guimera Participará En el COA De 2016 Con aquellos Euros antiguos La autoría De letra De esta agrupación La compartirán Pepe Olivera David Cornejo Y Jesús Bernal La música Será obra Del propio Guimera La dirección Volverá a estar A cargo De Jacobo Lucena Y la representación Legal De Juan León Este grupo Consiguió este año El primer accessing En la modalidad Del tango Con los picaos La comparsa De Iván Romero Castellón Una de las grandes Sorpresas Del pasado concurso De agrupaciones Participará En el COA De 2016 Con Un fallo Lo tiene cualquiera Y vienen de mi cantera Y vienen de mi cantera Antonio Martínez Ares Tras su paso Por este programa De carnaval El pasado martes Anunció El nombre De su comparsa Con la que regresará Al Teatro Falla Trece años después Los cobardes Es el título De su esperado Reencuentro Con la fiesta Que defenderá Un conjunto Que sigue formándose A las primeras Incorporaciones De Rafa Velázquez Y Cristóbal Morales Ex del grupo De Fali Mosquera Hay que unir Las de Fali Figuier David Gaviño Juanín Gamaza Y Kevin Ponce De la comparsa De Jesús Bienvenido Guille Cabaña Manuel Lepiani Y Juan Di Delgado Procedentes De la comparsa Rosa Geni Chezza Del pasado concurso Participó Con la chirigota Del Selu Y el puertorraleño Cristian Muñoz Integrante De las últimas comparsas De Martínez Ares La programación De una nueva edición Del ciclo Carnaval Acústico Dio comienzo Hace unas semanas En el Café Teatro Pai Pai Una amplia programación De espectáculos Originales Y efímeros Que solo Podrán disfrutarse En este local Hostelero Del Barrio Del Pópulo Durante este verano Este viernes Volverán a sonar Las coplas De nuestra fiesta Con la participación De la gaditana Carmen Jiménez Barea Directora De la comparsa mixta De Fali Pastrana Un recorrido Por reconocidas Composiciones Del carnaval Que vibrarán En la garganta De una de las destacadas Voces femeninas Del concurso Del falla Y el sábado Coplas Al Alimón De Paco Medina Cantautor E integrante Del coro De Nandi Migueles Y de la también Cantautora Verónica Díaz Quien repite En este ciclo Carnavalesco Ambos espectáculos Darán comienzo A las 11 de la noche Las entradas Están disponibles En esta sala Que abre Todas las noches El aula de cultura Del carnaval De Cádiz Presentará El próximo martes 30 de junio A partir de las 9 de la noche En su sede De la calle Venezuela Los sellos Conmemorativos De los ganadores Del concurso Oficial de agrupaciones Carnavalescas De 2015 En su categoría De adultos Las caricaturas De las estampillas Son obra Del artista Javier Nóbrega Las fotografías Utilizadas Para las tarjetas Postales Pertenecen A Serafín Gámez Y el diseño Y la maquetación Antonio Valiente Los campeones De este último Coat Fueron El coro La tratoría La comparsa Los millonarios La chirigota Los super pop Chirigota ochentera Y el cuarteto Los pensionistas Se la dan De artistas En este acto Se aprovechará También para presentar El cartel anunciador De la trigésimo Primera edición Del concurso De coplas antiguas El Kini Organizado por el colectivo De investigadores De la fiesta Que este año Se dedicará A los autores Julio Pardo Y Antonio Rivas La asociación Peña Oloturia Caletera Con la colaboración Del foro De cultura Y carnaval El gallinero Del falla chico De la peña La estrella Organiza La tercera edición Del concurso De verano Coplas De carnaval En candelaria Con el objetivo De promocionar Nuestra fiesta Genuina Y dar a conocer Las coplas De reconocidos Autores Carnavalescos Este certamen Dedicado en esta ocasión Antonio Martín Se celebrará Del 29 Al 31 De julio A partir De las 8 y media De la tarde Los grupos Participantes Estarán formados Por un mínimo De 4 componentes Y un máximo De 15 Los organizadores Entregarán Tres premios De 200 150 Y 100 euros Cada uno Y un premio Especial De 200 euros A la mejor copla Interpretada Con autoría De Antonio Martín La peña original Paco Alba Ha convocado El quinto concurso De pasodobles En verano Este certamen De coplas antiguas Celebrará Las semifinales Los días 16 y 17 De julio Mientras que la final Será el día 18 A partir de las 9 De la noche Los interesados Pueden retirar Las bases Del festival de coplas En la sede De la entidad Que se encuentra Ubicada En las bóvedas De Santa Elena De 8 y media A 10 de la noche De mi pueblo Pero caí 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 Por mi madre Te juro Si el caminito De falla El corazón Te partida De esa manera Canaña Te rompe Y estalla Igual que un cañón Es que mil cosas ¡Gracias!